Por supuesto que la temporada no solamente se limita a todo lo que pase y se viva en Villa Carlos Paz, sino también en Cosquín, que viene teniendo también una temporada exitosísima con el arranque de lo que ha sido una nueva edición del Festival de Cosquín, Cosquín Folklore. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que nuestra querida Andrea Montes, que ya nos está visitando aquí en el programa? Andrea, un placer saludarte. ¿Estás contenta, no? Gracias igualmente, Lauri, un gusto verte y bueno, hermoso el lugar, hermoso el día que nos ha tocado y sí, ya arranco Cosquín con todos. Bueno, contame, ¿cómo fue la previa del arranque de Cosquín, Cosquín Folklore? Hay un programa nuevo, Cosquín Anfitrión, también si mal no recuerdo, en el cual vienen trabajando durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido el debut? Así es, Cosquín Anfitrión tiene la particularidad de darle la bienvenida a toda la gente que nos visita de todas las sedes del país. Tenemos más de 80 sedes en todo el país, a lo largo y a lo ancho. La ciudad más federal es Cosquín. Y bueno, la idea es eso, recibirlos, darle el amor que ellos nos dan cuando van nuestros veedores allá, que los atienden re bien, como si estuvieran en casa. Bueno, es devolverle eso. Y recibimos autoridades que también acompañan a las delegaciones. Y bueno, charlamos, pasamos un rato juntos, hacemos una visita guiada a la Plaza Folklore y después entregamos certificados en el escenario junto a representantes de instituciones de la ciudad, vecinos y autoridades. Si tuvieses que definirme en poquitas palabras el concepto de Cosquín Anfitrión, ¿cómo me lo contarías o cómo se lo contarías a la gente? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Darle la bienvenida y las gracias a la gente que nos visita. Ah, mirá qué bueno, me encanta la iniciativa, porque habla de alguna manera también de devolverles el favor o la retribución de lo que Cosquín también recibe de otros lugares. Así es, cuando vamos a otro lugar, Cosquín no comienza hoy en el festival ni en el pre-Cosquín, sino que comienza cuando comienzan las sedes en distintas partes del país. Ahí ya arranca Cosquín. ¿Qué fechas tiene Cosquín Anfitrión? ¿Tiene una fecha particular, puntual? Comenzamos con el pre-Cosquín, que este año comenzó en diciembre. Claro. Donde cada dos días vamos recibiendo a la gente nueva de las distintas rondas y ahora comenzamos de nuevo ayer hasta el 29, donde vamos a estar recibiendo autoridades de toda la provincia, de todo el país, porque vienen delegaciones provinciales. Vos sabés que estaba repasando la grilla del Cosquín Folclore, ya ayer arrancaron con Inde Lucio Rojas, Jairo también, si no me equivoco, y tienen una grilla súper completa con artistas de primerísimo nivel. ¿Cuánto tiempo les demandó poder organizarse como se organizaron y poder traer los artistas que traen? Bueno, eso nos lleva casi un año, termina el festival y nosotros ya comenzamos los diálogos, las charlas, las idas y las venidas, ajustar cuentas, afilar el lápiz y bueno, ahí vamos cerrando. Llega octubre y presentamos, hacemos la presentación de la grilla ya para el festival. Bueno, ¿vos vas a ir a ver alguno? ¿Fanática de alguno de partidos? Yo quería ver a Abel Pinto, yo lo dije, así que Rocío, anótanos ahí. Vamos a ver. ¿Vos? ¿Fanática de alguno? No, no, ninguno en particular, lo que pasa que estoy trabajando todo el día con el tema del protocolo y recibir gente que la verdad que mucho no vemos el festival, pero bueno, ahí estamos presentes. Bueno, me encanta, me encanta. Andrés, felicitarte a vos, a todo el equipo de Precosquín, de Cosquín Anfitrión y de Cosquín Folclore, porque la verdad es que han hecho a lo largo de todo el año un trabajo que, bueno, uno lo ve reflejado en esta etapa solamente, ¿no? Pero vienen trabajando un montón, así que a vos y a todo el equipo desearles lo mejor para lo que queda de esta edición de Cosquín Folclore y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Laura, y un gusto estar acá con vos. Gracias. Bueno, te vi que estabas muy atenta ahí a los invitados que iban llegando y lo veo a Matías muy concentrado, muy compenetro, muy anfitrión, hablando de anfitriones. Así que, Mati, si te parece, nos vamos con vos y con los invitados que acaban de llegar. Y acá seguimos, gente linda, en Joe Beach por un gran programa, nuestro tercer programa que estamos al aire. Muchísimas gracias, muy agradecidos a Luis Esquerone y a toda la familia de Joe Beach. Mientras la esperamos a Laurita, que viene a hacer esa hermosa nota, yo presento... ¡Acá estás! ¡Hola! ¡Llegaron los vecinos de arriba! ¡Ay, los quiero! ¡De acá arriba! ¿Cómo hacés para caminar así por el bosque? Igual que María Fernanda Carribones. No, no, no. Bueno, no vamos a evitar este... Es que nosotros somos los vecinos del medio, de abajo con Laurita. Ya somos vecinos, ya somos vecinos nosotros. Ya somos vecinos. ¿Cómo están los vecinos? Hola, Gastón Ricó, María Fernanda Callejón. Es que lindo que están los dos. Felicitaciones. Ay, muchas gracias. No, no, para menos. Miren cómo están ustedes. Ojo, están chicos tan hermosos en esta tarde, tan divinos los dos. Ojo, que los vecinos están muy picantes. Están muy picantes. Cualquier roce. Está muy, muy hot la cosa. Y acá no estamos con unos tibios acá. No, no, no. Ay, Mati, ni que no conocían. Ay, Laurita. Mirá qué cosa, eh. Pará, estamos con los chicos, ¿no? Obviamente falta de Adrienita, Salonia que está por ahí. Ya vinieron. Que ya vinieron la semana pasada. Pero dejalo, dejalo que descanse. Dejá lo que sean, ¿no? Dejémoslo ser. Ahora justo estamos en el intercambio de parejas. Yo estoy con la negra. Claro, pará. Le expliquemos a la gente, los vecinos de arriba, esto de las parejas, ¿no? El primer programa te la tuvimos a Adrien, Salonia y a Gastia y a Esteban Proll. Y ahora tenemos la pareja invertida también. Claro. Ahí está. Y yo soy la vecina de arriba. Tengo la larga. La psicóloga. Tengo que soportar esto todos los días. Qué privilegiado, ¿no? Qué privilegio. Y encima te pagan, Gastoncito. Vos podés creer, ¿no? Me pagan. Encima me pagan. Me apoyan. ¿Cómo están estos vecinos? Chicos... La humanidad. El director Fabiá Mena dijo, quiero cuerpos, quiero verdad. Quiero esos movimientos de cuerpo. Porque la historia que contamos en los vecinos de arriba tiene que ver con eso. Con el amor, con las parejas, con la problemática, pero con la sexualidad, la sensualidad y todo lo que genera también incentivar a un matrimonio de muchos años para salir de la cotidianeidad. Y se encuentran con estos vecinos de arriba que además de hacer ruidos, ambos, no somos solo nosotros los ruidosos. Esteban lo hizo el ruidito. No sé si ustedes lo pueden hacer un poquito. ¿Cómo sería? Usted es la de arriba, así que a ver cómo es el ruido. La que regató, me metí. Pasa que me estás dando una pesa de 5 kilos. ¿Por qué? Porque si yo te cuento eso, espoileamos. No, no puedo, no, porque yo soy la... Bueno, la psicóloga. Claro, ella es la... La psicóloga tiene... Diga, vecino, lo que escucha usted de arriba. Golpes, gritos, gemidos. Chicos, por favor, cualquiera que se asuste, que esté libre de pecado, no tira la primera piedra. No, es que nadie se va a asustar, al contrario, se van a identificar. ¿A quién no le tocó una vez que te fuiste a dormir en paz, así y todo? Ponés en un hotel también. Y entre sueños empezaste a escuchar algo. Los gemidos del vecino. No puede ser, no puede ser y sí, no podés dormir. Y tu hija está ahí. ¿Cómo le taparon eso? Chicos, están nuevos los dos, vienen de hacer dos funciones viernes, dos funciones sábado. Hoy domingo también tienen función. Hoy domingo tenemos una por suerte. Y lo más importante es que el martes tenemos una función a beneficio. Eso es lo lindo, hermoso. Hermoso. Sí, hermoso. Contá, contá, niña. Arranco yo y después termino. Dale, dale, me encanta. Porque a mí me gusta darle el detalle a la gente porque generalmente nosotros somos muy solidarios los argentinos a la hora siempre de convocar, ya sea por redes, siempre está la gente y eso nos encanta. Que sean los bomberos es porque las profesiones que tenemos en la obra, bueno, mi marido, Esteban Proll, es bombero voluntario de toda la vida. De toda la vida. Y hace 15 años que manda. Entonces, de ahí partió, bueno, nosotros también cuidamos mucho lo que tenemos porque la verdad que tenemos una obra de teatro hermosa, que la gente está respondiendo un montón. Entonces, buscamos con qué podemos, obviamente, atraer al público y cómo ayudar. Ellos hacen una, los bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz y Valle de Punilla, en las quemas sobre todo han perdido muchas cosas que les falta y siempre falta, ¿viste? Siempre falta, entonces nosotros elegimos el martes, es nuestro día de descanso, para gente que no descansa nunca, darle la oportunidad, primero que nos den la oportunidad a nosotros de ayudar a través de esta obra maravillosa que también funciona en este verano, la mejor comedia del verano de Villa Carlos Paz, sin ninguna duda, dicho por la crítica. Entonces decidimos devolverle un poco todo, ¿no? Ser agradecido y también darle la oportunidad al público o a la gente de Carlos Paz que apoye a estos bomberos. Sí, sí, y aparte empezó, todo empezó porque, viste, dijimos, bueno, el personaje de bomberos y qué podemos, y che, y si le decimos a los bomberos que vengan y después nos empezamos a incentivar, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos una función para los bomberos? Qué bueno, sí, nos gusta, nos gusta. Y así nos empezamos a cebar y salió esto hermoso cuando llevamos la propuesta a los bomberos estaban pero felices, muy agradecidos, como, la verdad es que no sé si creo que, no sé si alguien hizo, pero, pero, este, no, 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 no es cuestión de todos los días o de todas las temporadas que hacemos. No, 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 no es raro verte a vos siempre, no es de estas movidas solidarias, hemos compartido muchos eventos, sos la madrina de los chicos de Piel de Cristal, y cada vez que podés hacer algo por los demás lo hacés, así que está buenísimo. Vos también sos así, bueno, pero ¿qué más? Nosotros somos unos bendecidos en un país difícil, hacemos lo que nos gusta, vinimos obviamente a por todo en esta temporada y a laburar y a remarla porque sabíamos que, bueno, podía ser una explosión porque veníamos de una pandemia, o con Afores, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y bueno, y así todo también. ¿Vos te lo imaginaste, Gastón, este éxito? Esto, no, sí, por supuesto, cuando nosotros, cuando recibimos el libreto y empezamos a ensayar y todo eso, sabíamos que teníamos una obra hermosa, con un gran director, un gran elenco, y cuando uno se divierte, cuando uno en el equipo estás tocando la pelota, viste, ya sabés que esto va a gustar y lo bueno que tenemos es que la gente que viene recomienda, 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 entonces venimos de menos a más ahí. En boca a boca, claro. Venimos con todo, pero porque tenemos una gran obra y está muy bien dirigida y muy bien actuada, modestia, aparte. Qué lindo. No, no, pero hemos laburado muchísimo. ¿Cómo seguimos los vecinos de arriba? ¿Se van en un bondi de gira, todos juntos los vecinos? ¿Hay algún plan? ¿Cómo sigue? Hay planes. Hay planes, pero queremos, viste que cuando uno planifica, además, nosotros queremos estar acá, aquí, ahora. Perfecto, perfecto. Esa temporada que además, como digo siempre y como dije en otras oportunidades, somos cuatro amigos, hemos trabajado entre sí en otros espacios y el teatro es como que, y más cuando tenés este contenido, como dijo él, directivo por Fabián, que a mí me quedé flasheadísima y siempre está, aunque sea por WhatsApp, porque él está haciendo Mar de Plata con Sacone, entonces siempre presente, siempre está aportando ahí. Y la verdad que estamos chochosos. Los cuatro somos medio enfermitos en el sentido de que cada día que vamos, laburamos, fíjate acá. Somos muy profesionales, muy, muy, muy. Entonces, porque le vamos encontrando también. Quisquillosos. Sí, 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 totalmente. Le vamos encontrando más cosas a la obra que eso es lo lindo del teatro. Para nutrirla y después, una vez nutrida, vamos a ir a jugar y después ya a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar afuera. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de eso? De juego, de improvisación, de, yo sé que son los cuatro actorazos que por ahí la improvisación no es fácil, porque cuando tienen un guión tan estricto no es fácil. Pero ¿cuánto hay de ese juego? Hay impronta. Pero no improvisación, pero impronta a todo. No podemos, no podemos. ¿Nunca se tentaron ahí? Sí, sí, sí. Que venimos. Sí, sí, venimos con muchas tentadas. Y todos por charlas técnicas detrás de la ciudad. Y previas, ¿no? Previas. Claro, charlamos algo técnico para pulir y después nos morimos porque también nos bardeamos técnicamente. No le pará entendidas. Te digo la verdad, es un equipazo. Es un equipazo y junto al Bubu y a Bruno que también nosotros tenemos una versión 3.0, ¿no? Porque esta versión se hizo en Buenos Aires y quiero decirles que los que estuvieron turisteando por acá y la vieron, vengan igual porque nada que ver. Es una versión absolutamente distinta que puso Fabián, que dirigió y que hizo la puesta también. Nuestro melómano favorito, la playlist de Prol es irresistible, así que él puso la música. Ya tuvo mucho que ver Esteban, que no le podés discutir una en música porque sabe todo. Sabe todo. ¿Él hizo la música también para la obra o no? Claro, no, él eligió, digamos, la playlist de la obra, que además es el quinto actor, la música. Impresionante. Es el quinto actor. La música preciosa. Pero no dijimos el teatro todavía. El teatro del sol, mi amor, porque somos un sol. Sala 1, la sala grande, ¿no? ¿Se puede contar? No, no, estamos en la 2. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Ponemica, cómo se la comieron en Ponemica en el bar? Uy, qué miedo. Nosotros tuvimos una historia hermosa con María Fernanda. Un touch. Un touch muy lindo. ¡Pero no, qué raro, Mati, vos! ¡Qué raro, Mati! ¡Pero no, qué raro, Mati, vos! ¡Vos y vos! ¡Qué raro! Bueno, chicos, sí, qué onda, soy hot. ¿Y qué? Y teníamos vecinos de abajo también, o sea. De abajo y de al lado. Pará, pero me estoy perdiendo lo más importante. ¿Vos sabías esto? No, 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 ¿vamos? No, no, no. ¿Lo pasó? Listo, pasa, sana, 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 dice eso. ¿La pasaron bien? Los caballeros no tenemos memoria, pero la pasamos mal. A mí me extraña muchísimo esto, porque, no sé, son... Me convocaron para escuchar. Son dos lentones, son dos medios lentos, entonces... Yo pensé que sabía todo de vos, compañero, mirá. No, 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 no se cuente. Nosotros estamos de la mañana a la noche hablando y no paramos. No, somos cuatro tremenos. Fue un sub-50. Qué lindo. La sub-50 viene muy bien. Bueno, vecinos, tiene una sub-50 que... ¿Qué te puedo decir? La gente sale tan contenta. Qué bueno eso, Fer. Estamos chochos. Estamos medio, 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 así como enamorados. Te queda como excitación, así, ¿no? Te queda... Después del teatro, una adrenalina, sí, sí, sí. Es una historia hermosa para contar, y pasa de todo ahí arriba. Entonces, la gente tiene que ir porque esa butaca... El martes no, porque es solidaria, pero yo el miércoles voy. Si querés ir... Podemos ir el solidario igual. Claro, podemos ir la pagamos, tenés que pagarla. Podemos ir el... Dale, martes, miércoles, estamos ahí. Sí, y toda la gente que pueda, sale 3.000 pesos la entrada, ¿no? Sí, para el martes 24. El precio popular, está buenísimo. Es un precio bastante accesible, y bueno, la idea, obviamente, chicos, es recaudar para ellos... A total, a total. A total beneficio, 100%, porque es súper genuino. Como dijimos antes, somos medios productores... Asociados. Y somos productores asociados, porque... Acá le decimos pulmón, desde el vamos, todos somos un equipo... Todos, nos encanta volantear, nos encanta... Hicimos armar todo un megabanner para cuando salimos de ahí, sacarnos fotos con ustedes, que ustedes las suban a... A los vecinos de arriba, ok. Y también a arrobafercallejón, si quieren consultar algo, o a los vecinos de arriba, ok. También por autoentrada, preguntar, ¿viste? O sea, traten de aprovechar el martes. ¿Podés venir a ver la obra otro día? Sí, otro día también. Por supuesto que sí. Pero... El martes va con ese objetivo. Total. Chicos, gracias, 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 gracias. Por la posibilidad a ustedes. Y regalito para los dos, claro. Gentileza de Vanessa Durán. No sé si está distinto el... Ábranlo, abrámoslo, a ver quién le toca a cada uno. Bueno, si a alguno le toca mujer y varón, fíjense. Así sabemos quién le toca... Mirá qué rico. ¿Qué te tocó a vos? El de Fede es para él. Ah, es al revés. Cámbienlo, ahí, cámbienlo. Perdón, chicos. Pero mira, me copaba, qué sé yo. ¿Ve a ver, a ver, a ver? Mirá, mirá. Es el de ella, vos mirá. Pero cómo no. Ah, mirá, papá. No, dice Formen este, este es para hombre. No, es Formen, este es mío. Dale, cambia. Rocío, por favor, te lo pido. Nos haces quedar mal. Formen es para hombre y Formen es para ella. Bueno, perfecto. Gracias. Me encantó. Teatro del Sol 2. Sí. Los vecinos de arriba se mezclan. Se compás. Esa es mi diestro. Teatro del Sol 2, los vecinos de arriba, Gastón Rico. Ahí está viendo y dice como qué bombón, Gastón Rico, qué baguncio. Qué fuego. Esta también se lo come todos los días, señora. Si quiere venir a verlo, venga a ver los vecinos de arriba. Ay, ya te espoilé. Gracias, chicos, gracias. Seguimos, Laurita. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Seguimos nosotros. La copia de todos los vecinos. ¡Bravo! Un lujo, ¿eh? Un lujo que nos hemos dado. Seguimos. Un domingo. Nos vamos al corte, nos vamos al corte. Ya seguimos con mucho más Showbitch. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!